La Municipalidad Provincial de Calca tiene como política de gobierno el apoyo al sector educación, considerando que es el pilar fundamental para el desarrollo de los pueblos y nuestro país. El comedor estudiantil es un servicio que en la región solamente la Municipalidad Provincial de Calca brinda a los escolares de menores recursos económicos. Durante el año escolar a diario las cómodas instalaciones del albergue estudiantil de Calca se ven repletas de niños procedentes de diferentes instituciones educativas para hacer uso del servicio de atención de almuerzos gratuitos que desde el inicio de gestión en el año 2007 ha emprendido el gobierno local. Son en promedio 1.500 almuerzos que se atienden diariamente beneficiando a igual número de niños de la ciudad de Calca y de las comunidades de Yibyev, Rayampata, Saclio, Uruco, Unuraki, Juc y Piste, los distritos de Coya, Lamay, Arín, Guarán, Sillacancha y los que proceden de los valles de Yanatile que estudian en las instituciones educativas de la ciudad de Calca. Buen provecho señoritas. ¿Qué tal el menú de hoy día? Sí, ¿de qué institución educativa son ustedes? Salgado. ¿Ustedes vienen a almorzar en forma diaria? Sí. ¿Es variado el menú que les ofrece el albergue estudiantil? ¿Qué le dirían al alcalde de la provincia de Calca? Gracias. ¿Ustedes en forma diaria ofrecen un promedio de 1.500 raciones a los estudiantes de nuestra provincia de Calca? Sí, 1.500 raciones. Diariamente estamos dando un menú variado para todos los niños a base de cómo es nuestros productos andinos de la zona de Calca. Estamos dando cómo es el tarui, estamos con las lisas, como más llamado como hoyo quito. Es un menú balanceado, variado, nutritivo. Generalmente son del valle. Los valles vienen de Llavero, son de Llanatile. ¿Las comunidades también? Las comunidades como son de Muraki, Urco, San José de Urco, Parco, Machacancha, hasta vienen de Coya, Lamay, Pisa. El otro proyecto que satisface la demanda y necesidad de transporte que existe en la provincia de Calca es el servicio de transporte escolar gratuito. Servicio que desde el inicio de la gestión en el año 2007 ha continuado para favorecer a los niños que diariamente deben de trasladarse desde sus hogares, de las comunidades campesinas y lugares distantes hasta sus centros de estudio. Son varias las rutas que se han cubierto con este servicio, posibilitando a nuestros niños el acceso al transporte escolar. De misma forma, el bus turístico adquirido por la municipalidad recorre diariamente desde el distrito de Pisa hacia la ciudad de Calca y viceversa, pasando por Coy y Lamay para brindar transporte cómodo a los escolares. El gobierno local de Calca, considerando la álgida situación económica de los padres de familia al inicio del año escolar, cumplió con distribuir paquetes de útiles escolares entre los educandos de las instituciones educativas que están ubicadas en las zonas rurales, las comunidades campesinas, altoandinas y del Valle de Llanatile. Municipalidad Provincial de Calca, apostando por la educación. Municipalidad Provincial de Calca, apostando por Coy y Lamay para brindar transporte a las instituciones educativas que están ubicadas en las instituciones educativas que están ubicadas en las zonas rurales. Municipalidad Provincial de Calca, apostando por Coy y Lamay para brindar transporte a las instituciones educativas que están ubicadas en las zonas rurales,